1, 2, 3, 4, lo que te vengo a cargar en su compuesto Para que tú me la presentes, y yo, y yo Tengo tanto que decir, yo no, 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 no Pero si yo ni te explico, si es serio, no Y si tú quieres gozarlo, es solo el pincheón Así comienza el vacile, pa' que yo tomo Que repite, que repite, bien duro el pico Y que se cierren los ojos, que llegue yo Ay, pobre, pobre, oh, no Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Ay, pobre, pobre, oh, no Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Y usted toma las ojitas, pues discuérdame Ollé, no, me Ollé, no, me Ollé, no, me ¡Ajú! 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 ¡Así! ¡Ajú! Tengo un bañero de acá, de Bogotá, de la Cota, pa' que te sienta a viajar Ay, 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 yo no me muestro a llorar, pero si tú no bailas, voy a ponerlo rap Tonight, 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 tonight ¡Gracias!